Muy buenas, después de muchos años utilizando una bicicleta de carga por Madrid, el otro día, por primera vez, nos paró una pareja de policías municipales para decirnos que no podíamos llevar dos niños en una sola bicicleta. La verdad es que fue un episodio bastante vergonzoso y lamentable, en el que los policías solo tenían razón en dos cosas. Una, uno de ellos en pedirnos perdón por su actitud, porque realmente fue un circo innecesario. Y la segunda cosa en la que tenían razón es que, aunque ellos nos denuncien, si no hay una norma realmente que prohíba llevar dos niños en bicicleta, la multa no nos puede llegar, la multa se tiene que basar en el incumplimiento de una ley y no era el caso. Esto nos sirve como excusa perfecta para grabar este vídeo que teníamos pendiente sobre la normativa que afecta a llevar niños en una bicicleta. La consulta de si es legal llevar niños en bicicleta es súper común y nos lo hacen muchísimo en redes. Tengo aquí algunos de los últimos comentarios que hemos recibido. ¿Es legal llevar dos niños? ¿Es a la vez la municipal de mi ciudad y ya te están multando por rara y por si acaso? Esto me suena. Esto es homologado en España. Incluso hay quien directamente nos acusa de estar promoviendo actividades ilegales. Fijaros en este usuario que nos persiguió durante varios vídeos en redes sociales, copiando siempre el mismo comentario y etiquetando a la DGT, Policía Nacional y Guardia Civil, que evidentemente no tienen otra cosa mejor que hacer, para que veáis lo atrevida que es la ignorancia. Aquí hay que entender que hay dos niveles de normas que nos afectan. Uno es el estatal, el Reglamento General de Circulación, y otro son las ordenanzas municipales de movilidad, cuando existen, que no siempre existen, que pueden ser más restrictivas o incluso entrar más en detalle. Hay muchísima confusión sobre la normativa que afecta a las bicicletas y los niños. Entre otras cosas porque si tú escribes en Google, ¿se pueden llevar dos niños en bicicleta? La respuesta que te va a parecer es clara, es que no se pueden. Y esto es por una mala interpretación del Reglamento General de Circulación, que dice en el artículo 12, literalmente voy a leer, los ciclos que por su construcción no puedan ser ocupados por más de una persona, podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta 7 años en asiento adicional que habrá de ser homologado. Es decir, en una bicicleta normal puedes poner una sillita, no puedes poner dos. Y la sillita tiene que ser homologada. El conductor tiene que ser mayor de edad y el pasajero tiene que ser menor de 7 años. Se olvida muchísimo la primera parte de este artículo, que es los ciclos que por su construcción no pueden ser ocupados por más de una persona. Es decir, cuando una bicicleta como la que yo llevaba cuando nos paró la policía municipal, que es esta que tengo atrás, una Risa Muller Multitinker, ya está fabricada para, en este caso, llevar dos niños detrás, no le afecta esta limitación de que solo puedes llevar una sillita con un solo niño. Tal es la confusión que el año pasado, en 2023, la DGT tuvo que sacar una nota aclaratoria ante las dudas en el que dijo, un ciclo puede transportar tantos pasajeros como números de plazas consten en su manual de instrucciones para despejar dudas. Con esto queda clara cuál es la norma. En las bicicletas se pueden llevar tantos niños como diga el fabricante de la bicicleta. Ahora bien, los municipios en sus ordenanzas pueden entrar más en detalle en este asunto. Por ejemplo, en Madrid tenemos el artículo 172 que dice, la circulación de ciclos configurados para su ocupación por más de 5 ocupantes requerirá autorización singular. Es decir, más de 5 ocupantes en una bicicleta necesitas autorización, menos de 5 no necesitas pedir permiso a nadie. Esto es un triunfo del que estoy muy orgulloso porque en el borrador anterior de esta ordenanza quisieron limitar a 3 personas por bicicleta de carga y protestamos. Yo en ese momento estaba utilizando un triciclo, el que todavía tengo, un Niola 4.0, en el que caben 4 niños y a veces iba al colegio con 4 niños, mis hijos y unos vecinos, y nos lo iban a prohibir. Lo peleamos y conseguimos que aumentaran el límite de 3 a 5 personas en un solo triciclo. En Barcelona, si no me equivoco, no habla tanto la ordenanza como de número de pasajeros, sino de peso. Y lo que dice es que los ciclos que van a llevar pasajeros no pueden sobrepasar una masa de 500 kilos. Y cada ciudad tiene sus especificaciones o no, o directamente ignora este asunto. En este momento en el que estamos grabando este vídeo, la única ciudad que conozco en el que no se podrían llevar niños como hago yo es Valladolid porque ha copiado la normativa estatal quitando la primera parte, la parte de los ciclos que por su construcción no estén hechos para ir una sola persona y entonces en Valladolid sé que va a cambiar y sé que va a cambiar porque tienen un proyecto piloto de bicicletas de carga y lo conocemos bien porque somos nosotros los que se la estamos vendiendo al ayuntamiento y no nos van a comprar unas bicicletas que van a ser ilegales, lo van a cambiar. O sea que no conozco ningún municipio de España en el que no se podría ir en bicicleta de carga con 2, 3, 4 niños según lo que diga el fabricante. ¿Qué te recomendaría hacer si utilizas una bicicleta de carga para llevar varios niños en tu pueblo, en tu ciudad? Pues lo primero que te informes de cuál es una normativa municipal lo segundo que lo tengas claro porque a veces hay policías y con esto no quiero hacer una causa general contra la policía municipal, mi experiencia no es nada mala. Llevo años viviendo al lado de una comisaría de policía municipal, mi colegio está en una zona de colegios en la que siempre hay coches patrulla a la hora de entrada por la mañana y nunca hemos tenido absolutamente ningún problema con los policías, solo con estos dos que eran dos despistados que no se conocían la norma y que decidieron pararnos y que diría que salieron avergonzados de este episodio porque nos pararon por no saberse la normativa y esto es realmente excepcional. No quiero asustar a nadie. Si un agente te pregunta, ganas muchísimos puntos si tienes clara la normativa y se lo puedes explicar. En este caso, decirle a los agentes, mira, el artículo 172 de la normativa municipal dice que podemos ir hasta 5, así que no me puedes decir que no continúe porque llevo dos. Si ven que lo tienes claro y ellos no lo tienen claro, te van a dejar continuar como ocurrió en este caso. Por supuesto, recomendable no ponerte nervioso porque eso solo te puede llevar a peor. Su palabra contra la tuya no tienes nada que hacer. Policía y tú como ciudadano no sois iguales ante la ley, lamentablemente. Y si te pones a discutir, pues no tienes nada que ganar. Espero que este vídeo te haya ayudado para resolver tus dudas sobre la normativa. Si tienes cualquier duda, nos la dejas en comentarios y te ayudamos. Gracias por seguirnos y hasta la siguiente.